Y pues bueno, hola a todos gente de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal, esta vez aquí de Pokémon Edición Rojo Fuego, sí, Rojo Fuego, Rojo Fuego, eco, eco, porque un suscriptor, como vieron al principio del video, me imagino que habré puesto una imagen, me comentó que hicieron una serie de Pokémon Edición Rojo Fuego, pero ya la, ya la empezamos a hacer, y bueno, le envié la lista de repulsión y tal, y bueno, eso me motivó a hacer el siguiente episodio, porque no tenía pienso de hacerlo, pero bueno, Vamos a continuar con la serie, básicamente, como ven aquí estoy en Ciudad Carmina, les quiero enseñar esto, un busca pelea, eso lo podemos conseguir aquí hablando con esta tipa, como ven, la primera vez que le hablamos nos da el busca pelea y la segunda vez nos dice como utilizarlo, ahorita les enseño como utilizarlo, el busca pelea es para si tu lo utilizas cerca de otro entrenador que si los cazadichos o tal, algo así, Hace que los entrenadores quieran pelear contigo de nuevo, pero se descarga y para cargarlo hay que dar una cierta cantidad de pasos, o sea, caminar de aquí hasta Ciudad Celeste o yo que sé, algo así, bueno, ahorita les enseño Soy el gurú pescador, me encanta pescar, es lo más, y a ti te gusta pescar, sí, hay que decirle que sí para que nos dé una caña de pescar, fenomenal, me gusta tu estilo, toma esto y pesca, anda Killer recibió caña vieja de manos de entrenador, Killer puso caña vieja en un bolsillo de objetos clave, bueno, y esto no nos importa mucho También quiero decirles que si tenemos un Spearrow, que creo que yo tengo uno aquí guardado, porque mientras que no estaba grabando, atrapé a varios Pokémon que a la final nunca voy a utilizar, pero... Pero igual, bueno, aquí tengo un Spearrow, sacar, al final nunca voy a utilizar, el que quería en realidad era el Abra, pero ya vi que es muy difícil para sacar, digo, para subirlo de nivel, así que lo voy a llevar a la guarda de Diego Bueno, salimos de aquí, y listo, ah, como les decía, si tienen un Spearrow, lo pueden intercambiar por un Farfy, que es un muy buen intercambio porque es la única manera de conseguir un Farfy aquí en Pokémon Rock Juego Aquí Hola, ¿tienes un Spearrow? ¿Quieres cambiarlo por mi Farfait? Sí Farfait Y aquí, Spearrow se enviará, tal, tal, tal Como ven, ahí sale mi Game Boy Advance, que obviamente estoy grabando desde una Game Boy Advance Sí, 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 ok No, lo estoy haciendo Bueno, Farfy Ahí está, gracias Cuida bien a mi Farfy, seguro nos dicen Bueno, ya hay que intercambiarnos nuestro Farfy Aquí podemos conseguir un ticket para una bicicleta Como ya sabían, esa bicicleta de mierda costaba demasiado dinero Y él nos dio un ticket para conseguir una ya en Ciudad Celeste Bueno Bueno, sí, 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 ahí está, ya, ya no me importa nada, no me importa Solo quiero el ticket para la bicicleta Bueno, ya nos vamos Que igual no nos sirven mucho las bicicletas porque... A mí no me gusta utilizar el elón personal ¿Cómo le decía? Es que solo que lo quiero utilizar con uno solo Ahí está Chaval Bueno, él busca peleas, usa así Mochila Busca pelea, usar Y ahí las personas que salgan así Es porque quieren pelear con nosotros Nosotros pelearemos con ellos luego O es más, voy a pelear ahora pero corto el video Bueno, como ven ya terminamos de pelear con los dos que querían pelear Pues irá ayudando todavía, nos falta pelear Con... Estamos peleando con uno de las otras personas que querían pelear con nosotros Él nos da la misma cantidad de experiencia que nos daba al principio Puta madre Mi Farfi no tiene ningún poder LOL Nos da la misma cantidad de experiencia y... Bueno, vamos a ver si lo podemos matar Puto vecino que no deja de poner música Así enviar Ya nos han debilitado a varios Pokémon Vamos a ver Bueno, vamos a recuperar a nuestros Pokémon Bueno, vámonos otra vez Ay, mira, le voy a mostrar lo del busca pelea Esperen, como se carga pues Así... LOL LOL Abre Mochila Busca pelea Uh, al parecer no se descargó Qué raro Bueno, un chaval, vamos Yo pensaba que se iba a descargar Creo que porque caminé de... De... De donde estaba Hasta el hospital Creo que por eso fue que... Que no, que no, que no... Como les digo, que no... Que se cargó ahí cuando caminé ese poquito Bueno, vamos a retirar el bono de la bicicleta Pero creo que primero En realidad no Ya creo que ya curamos nuestros Pokémon No lo sé De tantos cortes Se me olvidan las cosas Vamos a retirar nuestra bicicleta con el ticket Para el bono de bicicleta Aquí hablamos Y ahí está una bicicleta para nosotros Monos 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 y monas Están unidos por siempre Bueno Que estornudé Y por eso corté el vídeo otra vez Puta madre Salimos por aquí Por aquí Puta madre Puta madre Mejor ya dejo de decir de los serias ¿Verdad? Sí, creo que sí Salimos de aquí Chaval Llevamos ya como 20 minutos Creo Para acá, para acá, para acá Tu Caterpie ha crecido mucho Ya Tal, 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 tal No sé para qué puse un Caterpie A qué lo que da Y a Abra o a Farfie Algo muy difícil Creo que a Farfie Es mejor Y ahora Vamos a guardar aquí A otros Pokémon Ajá No Es dejar Pokémon Dejar 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 Le puse dormilón Porque pareciera que estuviera durmiendo Vámonos de aquí Puta madre Bueno Chavalí Si creo que vamos en dirección correcta Es que No, les digo Que a cada rato Tengo que estar Ehh Para Parándonos Este Quitar la grabación Porque Tengo que ir a decir A los vecinos A hijos Hijos de puta Ehh Quítale la música O O a cada rato Me llamar No, perdón Bueno Ustedes entenderán Por cosa Justamente estoy grabando Y ellos ahí De Creo que ya Tenemos la vida Generada en todo Bueno Si Creo que aquí hay algo Vamos a ver Este es un Spielberg O un Pig 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 Un Pig Creo Creo No sé No le vi el nombre Pero no importa Lo mejor ya dejo Y nos vamos Nos vamos Si Por supuesto Que tengo El puto ticket Vámonos Y aquí Lo que vamos A hacer Es esto Pelear con todos Estos Hijos Puta Aquí Voy a acelerar Esta parte Del video Así que Nos vemos Tres 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.